Hace años que colecciono fotos y recuerdos para que nuestros niños sepan del sacrificio de los mayores. Sus sonrisas disimulan heridas profundas. La violencia del principio. La miseria que llevan pegada a la piel. Los que llegaron a mediados de los años 80 vivieron un infierno. Eran campesinos pobres. En los Andes, la guerra entre el ejército y Sendero cobraban miles de víctimas. Sus pueblos fueron arrasados por los soldados y sus padres asesinados por la guerrilla. Muchos habían sido testigos de masacres y torturas. Y vinieron a esconderse en Lima. La policía los perseguía. Villa El Salvador los acogió, les dio de comer y los cuidó. La guerra entre las mujeres. La guerra entre las mujeres y al aire. La guerra entre las mujeres son manifestantes. Las mujeres son justamente a los que se están formando la guerra entre las muertes. En las mujeres tipo de las mujeres, las mujeres eran diferentes y las mujeres survived. Como arman shopping, el abullo de España. No, 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 no. Música Empujamos energías negativas, todos esos problemas, esos disgustos, esas preocupaciones que quedan a medias sin resolver. Talón atrás, ahora miren hacia la puerta, la puerta, ven, así, así amiguita linda, vamos a imaginar que en la palma de acá tenemos un espejito. Sube la manito, vamos a imaginar que en la palma de la mano tenemos una burbuja, ahora suelten esa burbuja. Círculo, cierro el círculo y luego abajo. La columna recta, junto el pie y la venia. Esto es el tachí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!